Entonces, ¿cómo son los planos en rinoceros? Bien, los planos en rinoceros, que era un poquito lo que nos queda por ver en este curso, si nos vamos aquí al botón de la barra de comandos en la izquierda y pulsamos donde dice superficies y dejamos el botón pulsado o le damos a la pestañita para que se despliegue esa ventana flotante, tenemos varias opciones. Pues la primera de todas es la que dice superficie desde tres o cuatro puntos. Un plano al final se define por tres puntos. Con que tengamos tres puntos en el espacio ya tenemos un plano definido. Por lo tanto, muy sencillo, le damos al primero de los iconos, nos vamos a ir a una vista de perspectiva con el doble clic y si yo hago clic, clic y un tercer clic, botón derecho para cerrar, tengo ahí un plano dibujado. Voy a cambiar el estilo visual a algo más así como fantasmagórico. Que es medio transparente para ver cómo definimos un plano de tres puntos. Si le vuelvo a dar al icono, lo puedo hacer también con uno de cuatro puntos. Pim, 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 pim y ahí se me quedaría perfectamente dibujado. Por supuesto, yo puedo hacer también un plano, no hace falta que esté en el plano Z igual a cero, sino que puedo hacer un plano tridimensional. Voy a hacer una línea vertical y ahora le voy a volver a dar al icono y en este caso voy a hacer un primer clic aquí, otro segundo clic aquí y un tercer clic aquí arriba. Botón derecho y ya tendría ese plano generado. Parece así como una cometa o una tienda de campaña o algo así. Plano rectangular, pues lo mismo. Nos vamos a ir a los iconos, los desplegamos y nos vamos a ir a este de aquí que dice plano rectangular de esquina a esquina. Súper sencillo, al final es como hacer un cuadrado, pero bueno, vamos a pasar rapidito por ello para que veas cómo se hace. Yo podría indicar las dimensiones, como vimos en la primera clase, en las primeras clases del curso y si no, pues lo hacemos a ojo o indicando las dimensiones y ya tendríamos un plano dibujado en el espacio. Recordemos que todo lo que dibujamos, todo lo que modelamos en rinoceros se va a modelar en el plano Z igual a cero, ¿vale? Es como que el programa tiene gravedad, si recordamos lo veíamos en clases pasadas y todo boom, se viene como ese plano de Z igual a cero que es como nuestra mesa de trabajo. Y luego, muy interesante, también podemos hacer planos verticales. Pues nos vamos al mismo icono de aquí, lo desplegamos y buscamos aquí el que dice plano vertical, ¿vale? Entonces lo que vamos a indicar es una línea en el suelo con dos puntos, por ejemplo, de aquí a aquí y luego ya, donde yo haga un tercer clic, va a ser esa altura hacia arriba o hacia abajo del plano vertical. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para planos de corte. Podríamos pasarnos ese plano por ahí y utilizarlo como un cuchillo que corta una mantequilla, ¿verdad? Que lo veíamos en clases pasadas. Por lo tanto, el tema de los planos es súper sencillo en rinoceros y muy intuitivo está en ese icono de ahí de superficies. Vamos a ver, por lo tanto, en la clase de hoy correspondería como a planos, parches y tapas. Que está todo dentro de superficies, pero es como lo más sencillo. Y luego, en la siguiente clase, que estará en el siguiente vídeo de YouTube, van a ser superficies alaveadas un poquito más complejas y un poquito más chulas también. Y ahora lo que vamos a hacer es unas superficies que son tapas, ¿vale? Directamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un rectángulo en el suelo dibujado, es decir, esto no es una superficie, es simplemente una línea, a lo mejor lo que nos interesa es crear una superficie que esté dentro de esa línea. Pues muy sencillo, nos vamos a ir aquí, al mismo de los iconos, lo desplegamos para que nos salga la ventana flotante dentro de superficies, y ahora tenemos que ir a un icono que es este de aquí, que dice superficie desde curvas planas, ¿vale? Lo pulsamos, hacemos clic sobre esa superficie, tiene que ser una línea poligonal cerrada y plana, botón derecho, y se me ha generado esa superficie a partir de esa curva. No tiene por qué ser un rectángulo o algo tan sencillo, no lo sé. A lo mejor podemos tener así una curva un poquito más interesante, que sigue estando dibujado en plano. Bueno, voy a hacer otra curva dentro de esta curva para que veas un truco interesante que se puede hacer, ¿vale? Ahora yo tengo dos curvas, no son concéntricas, lógicamente, porque no son circunferencias, pero una está dentro de la otra. Entonces, si yo utilizo ahora este comando, el de superficie desde curvas planas, y ahora selecciono las dos curvas, me va a crear la diferencia, y se me va a hacer una trama de una superficie como si fuese de un flotador, ¿no? Solo la diferencia entre la superficie exterior y la interior. De tal forma que aquí en el centro se me quedaría un agujero, pues como un donut, obviamente aplastado porque no tiene espesor, ¿vale? Entonces hemos visto cómo hacer tapas, y ahora, ¿cómo podemos hacer un parche que es muy parecido a la tapa, ¿vale? Al final lo que tenemos es una superficie compleja, pero que no es plana, es decir, que todos esos puntos no están en un mismo plano. Sino que están en distintos planos. Nos tenemos que imaginar, por ejemplo, una patata de esta Springle, ¿vale? Que tiene una forma así como medio alaveada. Y vamos a intentar dibujarla. Si yo me dibujo una línea, para ello es muy sencillo, nos tenemos que hacer una línea vertical, ¿vale? Que ya sabemos cómo se hace. Nos dibujamos una curva que pase por aquí, por aquí, por aquí arriba, y por aquí, ¿vale? Vamos a eliminar esta recta. ¿Vale? Podemos ver ahí esa curva cómo no es una curva plana. Es decir, no está en un plano. Todos estos puntos de esta curva están en distintos planos. Entonces, ahora, este comando de tapa no funcionaría, ¿vale? Lo vamos a ver muy rápidamente para que veas que no miento. Pinchamos aquí, dice seleccionar las curvas planas. Pues, lógicamente, seleccionamos botón derecho y no funciona. ¿Por qué? Porque las curvas no son planas. Pero para eso, Rhinoceros tiene otro comando muy interesante, que es el de parche. Y funciona precisamente para curvas que no sean coplanarias. Si nosotros nos vamos a este icono de aquí, he desplegado otra vez el icono de superficies y nos vamos al icono que dice parche. Dice seleccionar las curvas, puntos, mallas, para las que crear la superficie. Es decir, ese parche. Vale, pues vamos a seleccionar esta curva que no está en un solo plano, como hemos dicho antes, botón derecho, ¿vale? Para hacer un parche directamente sobre esa curva que no es plana, ¿vale? Esto es como las patatas Pringle. Es exactamente como una patata Pringle. Y además, tiene una opción muy interesante. ¿Te acuerdas que en la barra de comandos decía seleccione puntos, curvas, etcétera? Es decir, que podemos tener puntos y curvas. Voy a eliminar esta de aquí. Bueno, más que eliminarla, lo que vamos a hacer es crear otra para ver la diferencia que hay entre unas y otras. Vamos a volver a crear otra patatilla. Esta de aquí. ¿Vale? Borramos esto. Voy a borrar estos discos o los voy a mover para que no confundan. Esto lo podemos borrar. ¿Vale? Y vemos aquí estas dos patatas. Esta tiene superficie, esta no. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un punto como por aquí. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar un poquito menos que igual está muy levantado. Y ahora vemos que lo que tenemos es una curva con forma de patata pringle y un punto en el espacio. Está aquí. No sé si se está viendo en cámara pero es ese de ahí. Tenemos ese punto y esta curva. Y lo que quiero hacer es un parche que pase tanto por esa curva como por el punto que yo le he asignado. Pues desplegamos superficies, nos vamos a parche y ahora dice seleccionar las curvas, puntos, etcétera. Pues seleccionamos la curva pero también seleccionamos el punto. Botón derecho o intro y le damos a OK. Le damos a OK y ahora se me ha generado este parche que ya es mucho más interesante. Parece un parche pirata o algo así que pasa por la curva no coplanaria al punto. Por lo tanto es muy interesante. Es como... Son como los comandos más sencillos pero con los que podemos empezar a hacer cosas divertidas ya en Rhinoceros. Este vídeo que acabas de ver es un fragmento de los directos que estoy haciendo en Twitch sobre arquitectura y programas de diseño. Si quieres apoyarme y seguir mi contenido puedes dejar un like y pasarte por el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!